Aquí estamos con el contendor mexicano, peso mediano, José Pinzón, que este mismo sábado en Barranquilla, Colombia, estará enfrentándose también a un duro rival en la figura del colombiano, de Ángel Monterrosa. Bienvenido, Pinzón, a Notify. No, gracias a Notify por permitirme este espacio en su blog y yo creo que, bueno, espero que Juan de Ángel sea lo que comentó en esta rueda de prensa, que va a salir a tirar piedradas y va a salir a darlo todo, porque si eso va a ser, va a ser un gran combate y estoy seguro que va a terminar por knockout. Oye, interesante conferencia de prensa también, ¿no? Aquí había un público colombiano que estaba tratando de meterle bastante candela al tema, ¿no? Sí, yo también pienso que el público colombiano estaba del lado de su colombiano y me sentí un poco comprimido. Realmente no acostumbro a este tipo de ruedas de prensa, pero me gustó mucho. Fueron muy emocionantes, fui sincero con ellos, les respondí y creo que no fui grosero, yo fui sincero y concreto en cuestión a mi plan y a lo que quiero hacer el día sábado. Para muchos tu estilo es un estilo que es bueno en el sentido que es vistoso, que da espectáculo, pero también es un estilo de mucho riesgo para ti y te ha causado dolorosas derrotas en tu carrera, ¿no? Sí, señor, es correcto, es exacto lo que usted dice, pero pues yo siempre busco matar o morir. Yo creo que apuesto del todo por el todo y ese es mi estilo, ese desde el principio ha sido mi estilo y no pienso renunciar a él. Yo voy a buscar el combate, voy a proponer el combate y a dar el gran espectáculo con el estilo que en el boxeo profesional se vende. Ese es el estilo que vende y el estilo que la gente quiere ver. Estoy seguro que la gente de Colombia va a salir sorprendida con todas las emociones que le voy a brindar. Independiente del matar y morir que tú mencionaste ahora y en la conferencia de prensa, ¿existe de repente algunos destellos ya de madurez en tu carrera en el sentido que eres un peleador con más experiencia, un peleador que de repente más cauteloso, sin arriesgar o sin quitarte tu estilo? Sí, exacto. No voy a salir abierto, digo sin armas a mar abierto. Yo creo que voy a salir con todas las armas y a buscar lo que tengo planeado. No es nada más decir matar o morir, pero si voy sin armas a la guerra no puedo tener la posibilidad de ganar. Yo estoy yendo con armas a la guerra y por eso lo digo, matar o morir y llevo buenas armas. Para el sábado yo creo que tengo una gran preparación, una condición física y un estilo que realmente va a imponer y es lo que voy a buscar imponer. Vengo con la madurez como tú dijiste. Yo creo que va a ser un gran combate. ¿Qué más les puedo decir? Va a ser un combate al estilo mexicano. Yo voy a buscar que se haga proponer mis condiciones y se hagan mis condiciones. Ahora, entendimos desde la conferencia de prensa que tú no tienes mayores referencias de tu rival colombiano aparte de su récord. Sí, señor. Sí, eso es todo. O sea, no lo has visto en video, ¿no? Pues no, 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 en ningún video no existe. No me preocupé por investigar más. Yo te puedo asegurar con la experiencia que ya traigo con la luna recorrida en el boxeo. Yo creo que voy a buscar y resolver cualquier técnica o cualquier estrategia que tenga. Finalmente, Pinzón, a través de la página de Notify hay una legión de lectores fanáticos del boxeo, especialmente mexicanos que van a estar al tanto de esta pelea este sábado en Box Azteca 7. Invítalos, ¿no? Por el medio de nuestra página. Les invito a Notify. Yo también soy un gran seguidor de Notify. Yo creo que son las noticias más veraces y sinceras las que se dan allá. Y gracias a Notify por estar pendiente y permitirme un espacio en su medio.